Tenemos el hospital de Moyobamba y de una u otra manera los hospitales de salud. La directora del hospital de Tarapoto, doctora Jacqueline Castañeda Cárdenas, aseguró que la hospitalización de pacientes contagiados con COVID-19 ha disminuido ligeramente. Sin embargo, es alta la demanda en camas UCI. Asimismo, refirió que los equipos de unidad de cuidados intensivos progresivamente ingresarán en mantenimiento. En estos días, efectivamente, tenemos una disminución de casos a nivel de hospitalización, en casos moderados a leves. Más o menos hemos estado teniendo la mitad de las camas ocupadas. Estos últimos días ha habido por el fin de semana y entiendo que puede ser una de las variables. Las aglomeraciones que hemos tenido con los mítines, que han habido aumentos no tan significativos en los casos de hospitalización moderados y leves. Sin embargo, nuestras camas UCI continúan llenas. Estamos tratando, como bien saben, todos los equipos del hospital entran de una u otra manera a mantenimiento preventivo. Los ventiladores mecánicos son los mismos. Les estamos dando 24 horas prendidos todos los días desde que ha empezado esta pandemia y estamos tratando de que estos ventiladores entren a mantenimiento de a poco. Estamos enviándolos de 2 a 2 a mantenimiento preventivo y es por eso que nuestro reporte de camas UCI está disminuyendo en cuanto a disponibilidad. Esa es la razón. Sin embargo, las camas que tenemos siempre están llenas. Entonces, el COVID sigue con nosotros. No hay que bajar la guardia. Los casos graves continúan llegando y seguimos recibiendo de todas las provincias. ¿Pero te acuerdas de esos distritos de San Martín? ¿Se puede decir que tiene mayor población en consagros? En este caso, como hospitales referenciales, estamos recibiendo más casos de la provincia de San Martín realmente en este momento. Nuestro soporte o de una u otra manera, nuestro medio de contingencia más grande es el Alto Mayo, que tenemos el hospital de Moyobamba. Y de una u otra manera los hospitales de salud también están siendo reforzados, así que están por ahí dando un poco de contención a la llegada de pacientes a este hospital. ¿Qué se está viendo en los últimos días si la gente que llega se recupera rápido o demora en su recuperación, teniendo en cuenta que algunos ya tuvieron y ya han vuelto a tener? Bueno, eso es muy variable. Realmente la respuesta de cada persona es distinta. Hay pacientes que han estado con nosotros más de un mes conectados a un ventilador y han salido, como hay pacientes que han estado conectados tres, cuatro días y lastimosamente han fallecido en esta institución. Entonces, es muy variable decir que el tiempo o se ha alargado o se ha cortado depende bastante del compromiso pulmonar y de lo que el paciente también haya recibido previamente antes de llegar a él. Asimismo, la funcionaria lamentó que la población continúe automedicándose, sin acudir a un médico especialista. Dijo ello, constituye un peligro porque cada organismo es diferente del uno y el otro. No tenemos los datos exactos porque muchas personas dicen que han tenido la enfermedad, pero sin embargo no hay ninguna prueba que lo confirme. No tienen una prueba previa o han sido contacto, han estado con los síntomas de COVID, pero no ha habido algo que realmente sustente que tuvieron la enfermedad. Entonces, tenemos como antecedentes sí, pero comprobados todavía ninguno. A comparación del año pasado, doctora, ¿el porcentaje de contagios ha disminuido, me parece? En cuanto a los contagios, continúa habiendo positividad. Los datos de la región están. Ha habido una disminución de más o menos 20% a nivel de contagios de las personas que salen positivas a la prueba. Pero, como repito, las camas sucias a nivel regional todavía continúan ocupadas. Entonces, la gente se está contagiando y se está tratando en casa. No están acudiendo a los centros de salud, no están acudiendo a los hospitales y están llegando cuando la enfermedad ya está en la etapa muy crítica que entran directamente a un ventilador mecánico. Doctora, en caso de las personas que se contagien y, bueno, tengan el análisis hecho y se contagien y no quieran venir al hospital, ¿qué tratamiento sería recomendable llevar en casa? Siempre, si tienes un resultado positivo, es bueno que te vea un médico. Que acudas a un establecimiento de salud, el de preferencia, pero que te evalúe un médico. La recomendación siempre va a ser que no vayan a la farmacia y se automediquen con lo primero que escucharon o porque escucharon a la vecina o a la comadre decir que esto me funcionó. Acudan y que un médico los vea. Siempre con la vía de un médico. Sí, la mayoría de los casos, la mayoría de los contagios de COVID pasan como un simple resfriado. Pero tienen que tener el monitoreo de un personal de salud adecuado para decirnos en qué momento acudir a un hospital. Finalmente, la doctora Jacqueline Castañeda Cárdenas exhortó a la población a acudir a los hospitales especializados. De lo contrario, se seguirá perdiendo a nuestros familiares. Dejó en claro que en el mismo comportamiento de la población, también es causal de más contagios. Bueno, nuestro hospital es el hospital de mayor complejidad a nivel de la región. Ahorita, nuestros hospitales con UCI son los que tienen o los que les van a dar a los pacientes la mayor chance de poder sobrevivir a esta enfermedad. No se automediquen en casa solos. Acudan a un establecimiento de salud, sea público o sea particular. Pero tienen que tener vigilancia médica. Y en todo caso, apenas hay los equipos de respuesta rápida en el primer nivel, tenemos el resto de hospitales, pero el monitoreo siempre está al llamado. Ya a estas alturas, todos en casa deberíamos tener un oxímetro de pulso para poder estar haciendo el monitoreo de nuestra saturación y con eso estar atentos a cualquier signo. Doctora, vamos con el tema de las plantas de oxígeno. Las dos plantas están operativas, las dos plantas están funcionando y estamos en la construcción del ambiente que va a ver la tercera planta de oxígeno que es del hospital. Ya los trabajos están avanzando y esperamos que dentro de un mes podamos sanar. Doctora, una consulta. Con respecto, ya se hablaba de una segunda ola, ahora viene una tercera ola. ¿Qué cantidad de contagiados de segunda cepa se ha podido saber? No tenemos el dato todavía real de cuántos contagiados de cepas porque nosotros en la región no hacemos los análisis del tipo de virus ni el tipo de cepa que tenemos. O sea, tenemos la cantidad de contagios que los ven en el reporte que saca la Dirección Regional de Salud todos los días, pero no podemos hablar de cepas porque eso solamente lo hace el INS en Lima. Entonces, se envían algunas muestras, pero como comprenderán, estas se procesan a nivel nacional, allá está centralizado y tenemos que esperar a los resultados que ellos arrojen en el momento que puedan. ¡Gracias!